¡Qué lindo! En la casa de mi amiga Erika Sheffert Puculiza, una exposición de cuadros de su señor esposo, Vito Loli. Gracias, Vito, por regalarnos arte, talento, alegría, juventud, belleza. ¡Qué bonito es reírse! ¡Qué lindo! Bueno, amigos, la noche de arte, Vito Loli Partners. ¡Gráfica! ¡Gracias! ¡No salimos! ¡Ahí está! ¡No se me ha dado nunca a distancia! ¡Pero qué horror! ¡No se me ha dado! ¡No se me ha dado! ¡Soy tucati de la honda y te lo dio con el taco! ¡Taco! ¡Y te lo dio con el taco! ¡Uno, dos, tres! ¡Y te lo dio con el taco! ¡Oye, cuidado con el taco! ¡Ay, qué te pasa! ¡No! ¡Más arroz! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lenguaje! Chicos, chicos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades!